El Grupo Municipal de Izquierda Unida aporta una puerta de emergencia para salvar el palmeral de San Pedro Alcántara, una de las señas de identidad de este pueblo, solución que ha presentado el concejal portavoz de la formación Miguel Díaz y que pasa por el registro de una moción urgente para que mañana se pueda adoptar en el Pleno Ordinario un acuerdo claro y resolutivo de todas las fuerzas políticas que exangen la polémica en torno a este espacio natural. Tal y como ha indicado Díaz, la moción de urgencia se sustanciaría en la modificación del proyecto de obra para garantizar la preservación y el mantenimiento intacto y en el emplazamiento histórico de todos los pies de árboles que existen en ese paraje. Muy buenos días. Hoy desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a ofrecer una salida, una puerta de emergencia para salvar este palmeral histórico de San Pedro Alcántara, para salvar una de las señas de identidad de este pueblo, para salvar una de los espacios naturales más ligados a San Pedro Alcántara, con más valor desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también desde el punto de vista de la identidad colectiva. Y esta salida, este ofrecimiento que hacemos pasa por la presentación de una moción urgente que hemos registrado en la misma mañana de hoy para que mañana en el Pleno Ordinario se pueda adoptar un acuerdo muy claro y a la vez muy resolutivo. Un acuerdo con el que se quiere zanjar la polémica y de forma constructiva salvar este palmeral y con él una de las páginas más claras de la identidad natural y patrimonial y de la estampa del paisaje de San Pedro Alcántara. Esta propuesta pasa por la modificación del proyecto de obra para garantizar la preservación, el mantenimiento intacto y en el emplazamiento histórico de todos los pies de árboles que existen en ese paraje del palmeral. Es decir, especialmente mantener todas las palmeras que desde hace décadas están en este palmeral histórico de San Pedro Alcántara. Ese es el objetivo y mañana todos los grupos del Ayuntamiento de Marbella tendrán la oportunidad de con su voto preservar este espacio, este enclave, como decimos, referente de San Pedro Alcántara. Esa es la propuesta desde el espíritu constructivo que hacemos desde Izquierda Unida. Más allá de los enredos que quiera plantear la tenencia de alcaldía, que quiera plantear OSP, lo que buscamos con esta propuesta es una vía de salida, una vía generosa y por tanto esperemos que así la vuelta a la cordura tome partido en ese sentido la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara, el equipo de gobierno al completo, especialmente los concejales de OSP, a los que hacemos un llamamiento muy particular. Si realmente quieren, y es por lo que justifican, que ostentan el gobierno y forman parte del gobierno de la ciudad para preservar y para defender la autonomía y la historia de San Pedro Alcántara, que lo demuestren con los hechos, que lo demuestren apoyando esta propuesta, que lo que busca es claramente garantizar la integridad del palmeral. Si así lo quieren hacer, sus dos votos serán suficientes junto al resto de la oposición para preservar este espacio natural. No le haría falta ni siquiera al Partido Popular. Por tanto, esa también es la invitación a la vuelta a la cordura de OSP, la que hacemos hoy desde Izquierda Unida. También queremos dejar muy claro que en Izquierda Unida siempre, a pesar de las difamaciones que estamos oyendo en estos últimos días, hemos estado en favor de preservar todos los valores naturales del municipio, todos los árboles, en contra de cualquier tala. Y no es algo que hagamos como un discurso, sino como una realidad desde los hechos. No solo en la oposición, hemos denunciado las talas del Partido Popular, talas a las que ahora se suma OSP, en un seguidismo que no comprendemos y que la verdad es que nos defrauda, pero también en el Gobierno hemos realizado acciones en defensa de nuestro arbolado muy claras. En primer lugar, hemos impulsado una propuesta, que es la Ruta por la Biodiversidad Urbana, que en San Pedro de Alcántara, precisamente, y en colaboración desde el área de sostenibilidad que lideraba y gestionaba Izquierda Unida, con colectivos sociales como San Pedro 1860, como Marbella por sus árboles, Marbella Activa o la Sociedad Española de Ornitología, también junto a la tenencia de la alcaldía de San Pedro, instalamos esos 15 paneles interpretativos para preservar, para difundir, para cuidar nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad urbana. Y de esos 15 paneles, dos estaban en este palmeral. Precisamente, el propio Rafael Piña participó en esa jornada y en la instalación de esos paneles, dos en el palmeral que aludían a las palmeras datileras que aquí existen y a un magnolio. Estamos hablando de que hemos demostrado que lo que queríamos con este palmeral era ponerlo en valor y difundirlo y preservarlo, no dañarlo. Lamentablemente, pues el que ha cambiado esa actitud es el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, que ha pasado del bando de la preservación al bando de ponerse en riesgo y talar y destruir este paraje verde. Tenemos otro ejemplo, porque es posible modificar proyectos ya aprobados y proyectos incluso ya en ejecución. Lo hicimos en la senda litoral, en la zona del camping de Marbella, donde el proyecto del Partido Popular contemplaba talar todos los eucaliptos que allí existían en la playa. Pues lo modificamos y se integró la senda respetando todos los eucaliptos. Se cambió completamente el diseño de la senda y ahora lo que hemos ganado es una estampa muy singular, una estampa muy valorada por los ciudadanos, donde los espacios verdes son los aliados para generar un paisaje mucho más agradable, un paisaje que va a la singularidad, que va a la identidad, que va en definitiva a generar espacios de calidad de vida y no los paisajes que vemos desérticos o los paisajes de adoquín, desnudo, que lo que hace es eliminar la identidad de los espacios urbanos. Y luego lo hemos demostrado con un plan estratégico que debería, porque así lo ha apoyado el Partido Popular y así lo ha apoyado ESP, es guiar cualquier acción que se tome desde el gobierno, pero uno de sus ejes clave es el de la sostenibilidad, el eje verde de preservar el arbolado y sin embargo vemos cómo se lo saltan a la torera. El mismo Partido Popular, que también apoyó e impulsó este plan estratégico en una primera fase, y taló el notario Luis Oliver, en la avenida Antonio Belón, en Miguel Cano, pues ahora se le suma todas esas talas las que está realizando OSP. Y desde luego, ante esos ataques que hemos recibido por defender el arbolado, por defender la estampa y la identidad de San Pedro de Alcántara, decir que lo que hay tras esos ataques furibundos de la tenencia de alcaldía y de su teniente alcalde, Rafael Piña, es querer esconder la incompetencia y la incapacidad para gestionar proyectos como estos, tan importantes, que tocan elementos esenciales de San Pedro de Alcántara, de su identidad, y hay que tocarlos con mucho cuidado para preservarlos y no para dañarlos. Y que la autonomía es esto, no es una autonomía del embudo, que parece que quiere OSP y Rafael Piña, que para la galería, para todo aquello lo que es actarse y poder proyectar en positivo, muy autónomo, pero cuando vienen los problemas, esa autonomía, esa inmadurez que realmente lo político demuestra es culpar a otros, y quién mejor que los antiguos socios a los que traicionó vilmente este verano y que ahora parece ser los responsables de todos los males que se producen en San Pedro de Alcántara. No, los responsables son los que ostentan los cargos de responsabilidad y por tanto son los que tienen un dilema muy claro, y es lo que venimos principalmente de forma constructiva planteando hoy el dilema está servido y la oportunidad de resolver este conflicto también, y lo hace Izquierda Unida con una moción en la que podrán posicionarse todos y cada uno de los concejales, especialmente los dos votos determinantes de OSP para o bien proteger cada una y todas las palmeras de este palmeral histórico y preservar la identidad y la historia de San Pedro, o bien rechazar esa última propuesta constructiva y avanzar en la destrucción de este palmeral, avanzar en dar pasos atrás en lo que es la identidad de San Pedro de Alcántara. La verdad que sería lamentable y una gran decepción que precisamente un grupo que se define por defender esa historia de San Pedro, que en 2003 estaba dispuesto a amarrarse a esas palmeras cuando el gobierno gilista ya amenazó con dañarla a raíz del proyecto del parking de Marqués del Duero, ahora fuera el que diera la puntilla a estas palmeras. Así que mañana tendremos la respuesta, como decimos, opciones va a haber para poder aún a tiempo salvar a estas palmeras y rectificar, porque desde luego rectificar es algo que considero fundamental y que entendemos que en política también vale que la gente, porque hay que escuchar a la gente, pues sabrá valorarlo. Miguel, si nos podrías explicar un poquito más la propuesta que vais a presentar al pleno de mañana y también supongo que lo último que decía era en respuesta a unas declaraciones que hizo el teniente alcalde en la que, bueno, os denominaba tanto a PSOE como a Izquierda Unidad, desperpento político, porque según él os manifestabais contra una obra que vosotros mismos habíais aprobado en Junta de Gobierno en 2016. Bien, bueno, la propuesta tiene dos acuerdos. Uno es el de la paralización de los trabajos en todas las zonas concretas donde están las palmeras, de lo que es este palmeral histórico, hasta en tanto se busque una solución, una modificación al proyecto en el que se tenga como principal garantía que se mantenga la integridad de todas y cada una de las palmeras. Por tanto, lo que buscamos con esto es que se pueda modificar el proyecto, que es algo posible. Tenemos el ejemplo de la obra que hemos referido, la senda litoral. Después también tenemos, a raíz del impulso del Partido Popular, el cambio que se hicieron ya en ejecución también en la avenida Pastora para construir, en este caso, la isla soterrada, los contenedores soterrados. Y, por tanto, eso es posible y muy claro. Y luego, en torno a esas valoraciones que hace el señor Piña, pues decir que nosotros apoyamos una inversión para San Pedro de 540.000 euros para una obra que la tenencia de alcaldía apuntaba que es positiva para ampliar lo que es la petonalización y remodelar esta zona, pero en ningún caso apoyando talas o destrucción vegetal en esta zona. Es un proyecto muy amplio, 915 páginas, donde no se hablaban de ninguna talas ni daños tan agresivos como los que estamos viendo. Esa es la realidad clara. En aquella sesión en la que se aprobó la inversión, en la que, por cierto, y habrá que preguntarle dónde estaba el señor Piña cuando se aprobaron, aprobamos otros 540.000 euros de inversiones para San Pedro y él no estaba presente. Pero, en cualquier caso, creo que lo importante es ir a lo constructivo, al futuro, y no queremos quedarnos en el enredo político que es la trampa que ahora el señor Piña, junto al Partido Popular, quieren poner por delante, sino la realidad es que queremos preservar este palmeral y con ello la identidad de San Pedro Alcántara y todo lo que es su estampa y su paisaje. Si lo queremos, tenemos una oportunidad mañana. Ahí es donde vamos a ver realmente dónde está cada uno y cuál va a ser la solución que al final se adopte. Gracias. Gracias.